le eche un poquito más de verde hoja de enco si tú quieres los colores enco vives en eeuu te recomiendo que busques a brisa villarreal ella te los puede conseguir un poquito más baratos que en amazon si dijo que era chilito y los otros no sé si son yo dije ya y les dieron tres leches es que dan los mismos vasos que yo cuando les doy tres leches este que les iba a decir no dice a mí en vez de en a mí esta vez me salió muy porosa mi cubeta de sanz hay amiga a mí me salió una vez así que fue hace dos semanas chicas bien seca 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 no sé en qué estará te traigo esta cumbia morena para que bailes conmigo como están saluditos anita la música es que dicen que si subo el vídeo a youtube como ves o ponemos la música y que nos valga cacahuate el youtube la pongo o la seguimos así es que hicieron una encuesta en el otro estábamos ya la hay déjenme ver si hay así o le agrego un poquito más déjenme ver cómo está es un poquito más está más verde está más verde huele rico huele bien se me salió sin querer qué ay cállate la boca si está pensando eso hace dos meses me pasó eso el chantilly llegó por oso si no música dice yo ser yo les canto tú nos cantas o tú les suenas a las manos yo les sueno ese chaval ese chaval si lo escucharon lo que dijo no no lo escucharon qué dijo qué dices qué dijo quién chaval chaval ah sí dicen cómo arreglaron el chantilly poroso yo lo usé así amigas solo le echaba agua tú dices que el humano lo haces para cubrir ¿cómo dices? para el cubre migas no si lo estuve usando para embetunar ¿oh sí? sí ah ya lo voy a dejar así chicas se hace más verde en un ratito qué creen chicas que hice la pelota otra vez qué creen que hice la pelota otra vez buenos días princesa qué cante dice t'onguele long, ¿t'onguele long? t'onguele ¿verdad? ¿t'onguele long t'onguele long ¿cuál quieren? ¿la de t'onguele jung, t'onguele, t'onguele o tarde-at'arand tarde-at tarde-at-at'an hasta chile pues que hizo la pelota de nuevo si la hice de nuevo según yo la hice más chiquita pero la vio casi igual ay mi hijo el olor de la comida me está abriendo el apetito me está abriendo la tripa qué te hacías qué bonito verde buenas tardes saludos desde madrid en madrid ya son tardes qué te parece yo sí que están en el futuro con poquito mejor en un plato y con un plástico no me gusta meter el unicelo al microondas mi hijo ponlo en un plato y ahorita te le cubro un poquito o con el plato encima ay don chava qué alegría escucharlo en casa dice paola pero cuál plato mi hija es el proceso uno de vidrio uno de vidrio de vidrio este es mejor este ese te dicen que qué alegría escucharte aquí hijo ay otra vez no le puse los soportes chicas antes de embetunar porque fuerte no soy ando en las nubes por estar en el lingolí 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 ¿dónde ando en las nubes? ando en las nubes ando volando bajo y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaban déjenme ver si tengo copotes tengo que comer copotes ay 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 el lingolí 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 yo no tengo que comer le trajeron bueno nos trajeron no me trajeron le trajeron bueno nos trajeron birria creo que birria era amigo? si oee oee ooo oee ¿Por qué fuerte no soy? ¿Qué están haciendo, chicas? ¿Ya acabaron? ¿O están despertando? ¿O qué están haciendo? ¿Dónde le apretas esta cosa? Mira, solo pongo esta y pongo aquí y si lo quieres tomo un minuto y le agregas otro ¿Cómo sabes tanto? Pues se enseña uno El hambre es canija No trairé mucho Se enseña uno Anita, ¿ya para dormir? ¿A poco tú no has dormido? ¿O dónde estás? ¿O dónde estás? Aguas con los ojos, chicas No se los vaya a picar Vamos a ponerle Este quedó un poquito más alto Hola, buenos días, Mari ¿Cómo estás? Dice Desayunando, Anita Oh, sí Ya desayunando Nosotros tomamos cafecito Y a Chava ya va a almorzar También a desayunar Nencuentco no sé por qué siento que cuando los pongo antes del cubre antes de la cubierta siento como que quedan más seguros no sé ideas se dan ideas ideas de uno este balizo chicas me recomiendan este lleva la portería como el que le hicimos ayer pero ya bien que no tuvimos una buena experiencia con la portería entonces me recomiendan que se la ponga el arco de él de fondant verdad para no pasar por lo mismo vamos a lo seguro si verdad para que me arriesgo otra vez a tener la mano temblorosa porque mi pulso ya no es el mismo agua para mejor alisado por si se pregunta que le pondrá con ese atomizado agua agua natural a la temperatura ambiente ah alguien que le diga ana que quiero pancakes para desayunar no no pongas no el brote es el gallinero sino ahorita se levanta mi hijo y también va a querer se levanta mariana y también va a querer todos van a querer y que si se antojan unos pancakes de avena unos panquecitos de avena con miel de abeja con miel de abeja con miel de abejita fresitas blueberries o plátano que rico ya se me antojaron y ves te dije que no alborotaras te dije que no digieras porque ya se me antojaron que tal si no los preparamos mira y como se le sale la borbujota que onda por qué pues por qué pues aquí anda la clienta ya me mandó un mensaje siri ya me leyó el mensaje de la clienta y dice que aquí está y que yo haga la portería como yo quiera gracias gracias vamos a ver cómo nos sale quiero calarle hacerla así para que nos quede parejita el portal hola hola quien llegó quien llegó dice yo voy a ir a comer tacos de lengua cabeza de lengua y cabeza como hiciste y soplo que comió chicle y soplo quien levante la mano la clienta dice yo soy diseñadora de modas pero me siento acompañada escuchándote ay gracias y que me imagino lo bonito que es de trabajar amiga cliente así vale oro dice que voy a ir a desayunar yo voy a ir a desayunar a dónde vas a ir qué se les antojó hoy McDonald's ahí está chicas como lo miran como lo miran como lo miran vamos a hacerle algo abajo miren ahí está la clienta hay de hay de lee hernández creo que es ella creo que es ella creo que es ella creo que es ella gracias chica gracias voy a hacerle abajo cosquillitas cosquillitas para hacerle el efecto que tiene el pastel que nos mandó de muestra por eso le puse una base pues un poquito más grande para hacerle ese efecto abajo se ve perfecto ok muy bien entonces vamos bien voy a mojar mi servilleta para ya no aventarle agua al pastel y solo agarrar agua de aquí verdad y vamos a alisarle un poco ay ya me metí el pastel ay ya me metí el pastel le vamos a poner las letras aquí en esta parte verde vamos a poner la dedicatoria todos estos pasteles que nos mandan en fondant se pueden hacer a nuestra manera chicas en chantilly si se puede no más hay que ver cómo le hacemos nosotros lo recreamos verdad déjenme si puedo darle una emparejadita un poco de la dejadita Y ya está Vámonos a mirar Dice un sombrero Un sombrero, ¿verdad? Es un sombrero Hicimos un sombrerito También una buena idea Para hacer un sombrero Una buena idea Para hacer un sombrero Vamos agarrando ideas Mira, ya cuando nos encarguen un sombrero Ya sabemos cómo hacerlo Más elástica No, este es Chantilly ¿Qué, hijo? No, hijo Ahorita no Que no, hijo Estoy trabajando Un break de cinco minutos Atrás de la raya Que estoy trabajando Espérame, déjeme comer un taco Que Chava ya me lo hizo Me querías quemar la boca No, como Está hirviendo, mijo Sí Es que ya fría No se ve buena No, yo sé Ahí lo vamos a dejar Ahí lo vamos a dejar ¿Dónde déjeme atomizador? Chicas, lo miraron Acá atrás Yo lo moví Ah, ok Ay, don Chava Siento uno Dice Ay, don Chava Siente uno entretención Hasta comer, ¿sí? De verdad que sí Edad, chicas Ustedes me entienden Ustedes me entienden Perfectamente Ahora lo vamos a dejar Vamos a limpiarles su base Ahí está Nuestro sombrero verde Ya estuvo El viejo del sombrerón Anita, buen día Saludos desde Venezuela Saluditos Dejen, voy a guardar mi chantilly Porque ahorita lo vamos a ocupar Para el pastito Entonces Hay que guardarlo Déjame la otra molida al taco Ya se te o no Ya lo pinté Ponenle El trebolito Miren, acá tiene otra espátula Vágame Dios De St. Patrick De St. Patrick De St. Patrick Ahorita le voy a poner la pelota de una vez Para que Ya no parezca sombrero Bueno, un sombrero con Un sombrero con Un sombrero con Un sombrero con una pelota encima Gracias Carmen Rosas Por empezarme a seguir Gracias, bienvenida Ay chicas Ya pinté mi taco de verde Ya lo pinté de verde Mi taco Hasta voy a comer taco Con crema verde Oigan Tengo que hacer Un chocofrán Con Un chocofrán de corazón Me dejaron un hueso, mijo Ay Acá me metí un buen diente ¿Vas a decir que te quiero ahorcar? Quiero explicar el quimuela Así como yo, mis nando Esa es Paola Igualmente Paola Buen día Feliz domingo Ayer le dije que quería taco Se me Se me copió Ayer le dije que quería taco Se me copió Esa va a ser para una Bolo de fútbol Sí Gracias Carla Gracias Ese que bonito Que era Una tacita Vamos a marcar la red Pongo la pelota Y una vez ponemos la pelota Hola hola Ay don Chava Dice primero bien caliente el taco Y ahora hasta un Con un hueso No mijo Estás prendida ¿Qué? Oh mira Qué fiel Qué fiel tú Lo hice de nuevo chicas Lo hice de nuevo el baloncito De nuez O de nuez o si es Buenos días Ana y don Chava Tina Ay ya le puse el dedo yo en el pasto Margarita dice Don Chava una pregunta Pregúnteme Dígame Gracias por compartir tu trabajo Anita De nada De nada ¿Y qué hiciste ese IV Que hiciste con la otra Ahí está Ahí está El que sí es pan la pelota Sí Ahí está A lo mejor si se la doy a la clienta No sé Porque qué le voy a hacer Sí es Sí es A ver enséñala Está quedando lindo Ahí está Ahí está la que hicimos ayer Y esa la hice hoy Esta es medida 5 pulgadas Y esta es medida 6 pulgadas Mándenos el balón Dice Ali Mándenos el balón Que dejó ¿Cómo es eso? Hice videos Se los voy a compartir En cámara Ah mira La pregunta dice ¿Qué se siente tener una esposa Chingona? Ándale No pues bien Bien chingón Se siente bien chingón No pues se siente bonito Y así es que repetí la pelota chicas Saludos don Chafa desde Venezuela No la neta a mí me gusta Porque a ella Ella se entretiene Le gusta Le gusta esto De la repostería Y si siente uno bonito Pues que mucha gente Sí Le gusta como trabajo Y todo eso Nomás que la llevo allá Onde hay mucha gente Y nadie la conoce Él sí agüita Todavía nadie te conoce Todavía no eres famosa Nadie te conoce Bonita idea Me respetos por tu excelente trabajo Gracias Gracias ¿Por qué la hiciste de nuevo Anita? La hice de nuevo Porque La otra quedaba muy grande Iba a quedar muy en la orilla del pastel Dice que me la des La pelota para que la pruebe La partimos No mejor me la llevo mañana mija La pelota Sí Dice Ali La energía de la maestrota Cuando está Don Chafa Es otro nivel Se emociona verdad Iba Ay Tu Ali Digo se emociona Ana verdad Pero como si la vieron Cuando me traía Bien enojado Ando Ana ¿De dónde eres Anita? ¿De dónde eres Anita? Yo soy de Jalisco, México Dice que Le des la pelota A la clienta Para que adorme La mesa Pues si estaría bien ¿Eda? Es que ¿Qué le voy a hacer? Otros te dicen Riffa Riffa Anita Saludos desde República Dominicana ¿De dónde es Chava? ¿De dónde seré? Chava es de Es mío Soy de ¿De dónde es Anita? Somos de Jalisco, México De Jalisco Si le puso soporte ¿No vi? Si le pusiste soporte Sí Claro que sí Saludos desde Argentina Dice Mejor de ser La de un chava No Pues si tengo La panza Como pelota Ya Para traer Dos ¿Verdad? Saludos desde Israel Liz Guerrero Saluditos Voy a ponerle Las líneas blancas A la portería Mel Dice Saludos desde Londres Me encanta Su Tropa Conita Gracias Gracias Saluditos Dice Saludos de Alemania Dice ¿Cómo hizo la pelota? No sabía que había Bases De Pelotas No son bases Son de Son moldes Este Este lo hice Sin molde Oh sí Este la hice Sin molde Chicas Solo usé El molde De 5 pulgadas Dice Saludos desde Alemania Don Chava Salude Y salga No lo conozco Ahorita Ahorita voy Este Este Usé Este de 5 pulgadas Metí ahí Y lo hice Con puras Pancitas Del pan Lo hice De las Puras Pancitas Del pan Que tenía De recortes Y Y Y nada Más Es de Cuenta Que ya Cuando Llego Al tope Del pan Del molde Le empiezo A hacer Ovaladito La pelota No es Fundan ¿Verdad que no? La cubierta Sí Está Vestida De Fundan Sí Precioso Trabajo Saludos Desde Arandas Jalisco Disculpa No No Está Bien Ya Acabé Porque No Te dejo Olir Porque Hay Ando Demetido ¿Verdad? Dice Si Te Saluda Desde Santo Domingo ¿Por Que No Saludas? Pues Saludos Hasta Domingo Es Que Muchos No Los Alcanzo A Leer Porque Pasan Muy Rápido ¿Verdad? Dice Es la Pastelera Más Delicada Que Hay En Las Redes Y La Más Detallista Ay Gracias No Amiga Hay Muchas Pero Gracias Ese Es Un Halago Para Mí Le Quedó Hermoso Ese Balón Gracias No Es La Única Pero Muchos Trabajan Bello Y Delicado Exactamente Sí Saludos Y bendiciones Y Por apoyar Anita Yo estoy Con ella Lo que ella diga Está bien Porque ella manda Saludos Desde Uruguay Pues ¿Quién manda? Yo Bueno A veces Me dices Yo mando Y te digo ¿Seguro? Para mí Hay tres Anita Moppe Y Don Julio ¿Quién es Don Julio? Nos conocemos A Don Julio ¿Quién será Don Julio? O Don Rafa Blanca Rodríguez Bendiciones Saludos Desde Uclacoma Yo estoy Aprendiendo Saluditos Aquí Estamos Aprendiendo Todos Sí Anita Usted Trabaja Muy Bonito Y Me Encanta Que Usted No Se Enoja Y No Pelea Con Nadie No Amiga Pues Para que Peleamos Saludos Desde Uruguay Saluditos Desde Uruguay Como Atestado Julio El Regalado Julio El Regalado Ah No Lo Conozco Anita Haces El Pan Desde Cero Ah Sí En Vecis Bueno En Realidad Sí Siempre Voy Voy a Calentar Mi Chocolate Para Ponerle Al Marco Vamos A Hacerlo De Fondant Quisiera Hacer Tu Chocolate Anita Para Calentarlo Para Que Me Calientes Uy Dice El Chantillín Lo Hace Usted O Lo Compra Hecho Ya Lo Compramos Hecho Sí Ya Viene Hecho Y Listo Para Usarse Donde Deje Mi Fondant Chicas Dice Un Diez Porque Usa Cuberbocas Y El Gorro Gracias Ay Ya Me Gané Una Palomita Ya Me Gané Un Diez Y Ve Pregunta Ana Está Grabando Para Youtube Si Estás Grabando Yo Creo Está Diciendo Está Como Comentándole Si Este Video No Hay Música Se Va Youtube No Puedo Decir Tanto Cosas Que Traigo En La Cabeza No Te Pongas Así Como Como Te Quieres Poner Cachondo Íralo Buenos Días Oclan California No Pelean Y Nos La Reportan Ahora Peleando Imagínense Anita Es Muy Tregona Y Muy Tu Crees Si No Peleo Y Así Nos Andan Reportando Y Nos Andan Castigando Tik Tok Si Me Pusiera Pelear No Es Que Saben Que Donde Hay Controversia Donde Hay Así Que Tú Le Dices Al Hey Y Te Pones Contra El Hey Si Arrima Más Gente Y Tik Tok O sea Lo Que Quiere Es Unos Los Lives Que Sean Así O Sea Con Mucha gente Que Se Arme El Alboroto Que No Les Pasa Nada Que Tamaño Es El K Verde Ocho Ocho Pulgadas Entonces Armamos El Alboroto Buen Día Anita Mira Mucha Les Ha Funcionado Hacerle Así Dice Ali El 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 Patio Activo Le Gusta A Tik Tok ¿Eda Que Si Ali Entonces Armaremos Alboroto Pues Ok Todo Es Un Negocio Por Eso ¿Eda? Yo Digo Yo Digo Anita Vas A subir Como El Video Como Hizo La Pelota Si Lo Vamos A subir Anita Entonces Mándanos A La Chin No Buenos Días Gente Bonita Saludos Desde Chile Buenos Días Anita Y Don Chava Buenos Días Ahora no se ha visto Chuy Es el mismo Pastel De ayer No ¿Cómo va a ser El mismo? Dice Lulu Lulu Ayer Hizo Hicimos Uno Muy Parecido Si Ayer Practicamos Yo le doy Cinco Estrellas Me gusta Su Forma De Ser Se Ven Muy Tranquilos Gracias No Ayer No Lo Hizo Este Es Otro Hice Uno Muy Parecido Hice Uno Muy Muy Parecido No No se Crean Anita Si Estamos Bien Con Ustedes Somos Muy Educadas Y Elegantes Y Detallistas Hermosas Así A ver Si así Nos Queda Ok Gracias Y Ve No se Quieren Calentar Bueno Voy a Poner Mientras El Enverte En una Manga Para Poner El Sacatito Arriba La Playera A La Playera Estoy Pensando En Las Playeras Ay Dios Mío Estoy Pensando En Las Playeras Que Le Voy A Poner En Las Orillas Anita Si Estaba En Vivo Ayer Parecía Mapache Con Ese Maquillaje Y La Vestimenta Que Que Goce Algo Así Andaba Vestida De Monja Si La Miren Un Video La Miren Facebook Estaba Yo Viendo Facebook Y Me Salió Su Live Hola Saludos Desde Santa Cruz California Anita Salud Saluditos Perdón Voy Entrando El Pastel Es Fundal Nomás La Pelota La Pelota Si Esta Vestida De Fundal Y El Pastel De Abajo Es Crema Chantilly Anita Se Me Tocó Su Pastel Ay Amiga No Le Vayas A Morder Porque Este Es Un Pedido Wow Esta Señora Si Que Hace Cosas Hermosas Buen Día Anita Gracias Buen Día Buen Día Bienvenidos Anita Blanquita Lo mejor Hola Me gusta Tu Trabajo Soy Dominicana Desde Miami Chica Saluditos Hasta Miami Y Saben Que Después Cuando Terminé La Pelota Que Creen Que Pensé Haré Otra Porque Como Que Esta Pelota Así Tiene La Panzota No Dije Chin Creo Que Iba Más Chiquita La Pelotita Creo Que Me Lamentaré Número Cuatro Anita Ese Balón Está Súper Bonito Mira Quedó Bien Bonito Quedó Más Redondito Que El Otro Quedó Muy Bonito Y Usé Los Mismos Cortadores Que Usamos Con El De Wilton Con El Otro De Seis A Grat De Medida A Don Chavo Con La Panzota Por De Balón Saludos De Neuoco Puerto Rico Glory Cómo Creen Saluditos No Ya sabes Las medidas Así Tiene La Paz Este Güey Yo dije Ay A ver Cómo Ya Pues La Tengo Medida Ya Ya Sé Cómo Te Voy Voy a Hacer Una Pelota Por Mitad De La Panza Si Vas A Va A Poner Vídeo De Cómo Hizo El Balón Si Voy A Poner Un Videito A ver Si La Entienden Mis Videos No Son Tan Perfectos En Edición Y En Tomas Pero Más O Menos Pues Se Pueden Dar Una Idea Chicas Yo No Soy Una Profesional Haciendo Videos Saludos Anita Soy De Venezuela Aprendo Con U De Saluditos A ver Si Me Quedo Chicas Ok Ayer Siempre Arreglaste La Portería Si Si La Arreglamos Quedo Bien Ok Pues Quedo Mejor De Como Estaba Ay No Te Muevas Todos Se Quedan En Silencio Porque Luego No Nos Vaya A Echar La Culpa Anita Y Ya Ves Que Si Soy Buena Para Echarle La Culpa Estamos Todas Concentradas Buenos Días Don Chavo Y Anita Ayer Estaba Enferma Y Me Pasé Viéndolo Todo El Ay ¿Y Cómo Te Sientes Hoy ¿Ya Estás Mejor? Corazón Ya Estás Mejor Corazón De Melón Estás Mejor Corazón De Melón Hola Anita ¿De qué Es El Balón? El Balón Es De Chocolate Y Si Es 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 De Pan Y Está Cubierto De Fondal Tiene Primero Una Cubierta De Crema De Mantequilla Suizo Atentamente Melando Anita Ahora Si Te Quedó Perfecto Esa Esa Portería Ahora Si Chicas Anita Muy detallista Bendiciones Laura Bendiciones Bendiciones Chicas Es que Bien Decía Ayer La Chica Que Decía Hazla De Fondant Y Yo Le Dije Ay No Ya Si Pues De Fondant Lo Puedes Hacer Como Típico Calcomuniano Pues Si Ya Nomás Llegarías A Pegarla Ajá Quedó Súper Bien Muy Lindo Muy Hermoso Y Ve Dice Wow Perfecto Mucho Mejor Gracias A usted A Mucha Paz Oh Dice Que Mucha Paz Que Se Siente Mucho Mejor Corazón De Milón Dice Mucho Mejor Gracias A usted Y Mucha Paz Saludos De Santa Cruz California Anita Laura Saluditos Hola Buenos Días Usted Me Le Ya Te Leyeron Lidia Case Lidia Case Lidia Lidia Case Usted Me Le Dice Hermosa Hola Saludos Desde Puerto Rico Saluditos Hasta Puerto Rico Sigue Pareciendo Un sombrero Sigue Pareciendo Un sombrero Chicas Saludos Desde Aquí De Larronsville Georgia Saluditos Saluditos Si Hermoso Gracias Gracias Vamos a ponerle Las playeras Pues ya la leímos Aunque se hace pedacito ¿Por qué no me lee? Si Vamos a No, que no se parece un sombrero Muy bello Trabajo Bonito Trabajo Bonita Un abrazo De Valencia España Anita Saluditos Hasta España Valencia Saluditos Allá Nuestros A nuestras Amiguitas A nuestras Anitas De allá Y a nuestros Anitos También Saluditos Que me dejas un sombrero Anita ¿A quién? De condam No No Hazle un sombrero Don Chava Para que me dure Dice Las saludos Desde Argentina Saludos ¿De qué relleno Ya es Anita? Friend Este relleno De nuez Relleno De nuez Ya quiero ver El arte Final Yo quisiera Que mi esposo Me apoyara Como Don Chava Apoya Anita Es que si no Lo apoyo Después Dormo en el sofá Después no hay Apoyo De otra manera Después no hay Apoyo De otra manera Y está bien Carrón Ay Mejor aquí El Anita Dile a tu esposo Chica Es que Castígalo Como de primero A mí me castigaban Y era Don Toya Dile Corazón de melón No hay Cookie No hay Cookie No hay Cookie Si no hay Apoyo Ya se la saben Era todas las mujeres Corazón de melón No me apoyas No hay Cookie Con eso Que le diga Verdad Con eso Vas a saber Que Como llega El apoyo De volar Como cuantos días Crees que llegue El apoyo No hombre A ver cuantos días Aguanta A ver cuantos días Castígalo Con el lástigo De la indiferencia Ya ves Ya ves Si Así estaba yo No había apoyo Y Me castigaban Como dos días Y Y Y Babalú Que bello Dice Ali Ya reveló el secreto Ay Que cosita Miren Si Para ese zapatito Chicas O no No se crean Es cotorreo Es Gracias Adeli Ay Es la clienta Adeli Super cute Gracias Beautiful Chin chicas Y aquí Para calcularle El nombre Y así Y así Se ve El apoyo Mutuo Ya me dieron Buena idea So cute Bonito Hermoso Gracias Gracias Te quedo hermoso Se va a subir a YouTube No lo vi desde el principio Que lindo Si Si se va a subir Quedo perfecto Más que el El balón Ese no Una preguntota Bien preguntota ¿Cómo hiciste las playeras? Las playeras Las imprimí En hoja Azúcar Son papel Comestible Hoja azúcar Y las pegué En fondant Hay que prohibir Que entren las clientas Al live Ja 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no lo vean Que se sorprendan Cuando lo vean Si ¿Verdad? Si Me imagino que si Si Dice La clienta Debe De uno De bloquearla Para que eso No sirva Como para que no la miren No la miren Dice Es una broma Hermosísimos Sombrero deportivo Para San Patrick De ahí Anda La pelota Es un piscuchuelo También Anita Si Esta También Es pastel Hola Esta hermosa La torta Gracias Gracias Dime ¿Cómo te busco En YouTube Y en Instagram? En YouTube Estoy como Ana Vázquez 2000 En Instagram Ana Vázquez Cakes Me encanta Que seas tan detallista ¿Me podría decir Por favor ¿Qué crema Usas? Uso La crema Vanilla With Icing De Sam's Club Súper delicado Trabajo ¿Cómo estás? Gracias Bien Bien Gracias A Dios Saluditos A todas Y a todos Feliz Domingo Buenos días Bendiciones Igualmente Bendiciones Te amo Gracias Y a mí Y a mí no me amas Es una palabra Muy fuerte Nomás a ti Y a mí no me amas No Anitta ¿Vas a transmitir En su boda Por live? Ay amiga Eso va a sobrar Va a sobrar Transmisiones En live Hermoso pastel Dios te bendiga ¿Cuál sombrero? Anitta Las letras Las hizo del molde De silicona Sí Bueno De los cortadores Que ayer La estábamos haciendo Amiga ¿No lo viste? Hayden Es Hayden ¿Verdad? Hayden Hermoso tu pastel Dios bendiga Tus manos No lo va a querer Gracias Está bello No lo van a querer partir El balón Es de fondant Sí está cubierto De fondant Es de pan De chocolate Y Ay este Quedó muy grande Chicas Quedó Muy grande Bueno Lo vamos a poner así ¿Y estará bueno El pastel Anitta? Ah no sé ¿Bello Ese pastel? No sé Así lo vamos a poner El trofeo ¿Cómo hiciste La pelota? La pelota La hicimos Copiando Porque yo Me agarraré Acopeo La panza De mi marido Ahí está Chicas Ahí está Nuestro pastelito Ya quedó listo Miren Claudia dice Doña Anitta Buen día En diciembre Lulu El zapato Está bello Es de molde No El zapato No es de molde El zapato Yo ahí medio Me lo fabriqué Ahorita en la mañana Porque me fijé Que tenía Tocallita Saluditos Tocallita Bellísimo No Gracias Gracias Saluditos Saluditos Hasta ¿Dónde dijiste? España Saluditos Las letras Son comestibles Todo es comestible Amiga Todo Menos Aquí sigue la clienta ¿Verdad? Menos esta pelotita Esta pelotita No es comestible Todo el resto Es comestible Solo Esta pelotita Es una bolita De unicel Ok Ok Leme Don Chavas Dice Sonia Gracias Adeline Ahí está la clienta Adeline Ella es la clienta Gracias Gracias Le quedó muy bonito Gracias Muy bonito pastel Gracias Aunque dicen que es un sombrero De San Patrick Pero bueno Aquí yo ya le puse Mi huella digital Ahí ya le puse Yo un dedo Dice ya acabó Ceci Ya acabó Ya me vine para acá Buenos días Buenos días Saludos desde Venezuela Bello Gracias Súper bello Muchas gracias Qué bueno que te gustó Espero que le guste a tu hijo Espero que le guste El tour Anita Todavía no acabamos Este es el primero Este es el primero A mi nieto Lo quiera Lo que Lo quiere así Pues ándale Ponte a hacerlo Miren Les voy a enseñar La pelota que hicimos Ayer en live Estaba pues más grande Y si yo le ponía esta Iba a quedar Iba a quedar más grande Y casi iba a quedar El pasto en la orilla Entonces por eso Yo hice otra Un poco más pequeña Para que eso no pasara Dije no Si no No va a quedar borde Va a quedar el pasto Casi aquí Mira mija Y dije no Mándeme Ese se lo deberías de poner Así aparte Y aventarle Como el zapatito Para que lo pongan Si yo creo si se la voy a dar A la clienta Porque yo para que me quedo Con ella No La voy a poner en una base O es más Vamos a ponerla de una vez En una base Y ya le pones Si vamos a ponerla Yo otra Y que fuera a un lado Para que hubiera No hombre Ya Y luego Zupilón Otra para atrás Y otra Puras pelotas Ay Dios mío ¿De qué es la pelota? ¿De pan de chocolate? Sí Es pan de chocolate Tienes que traigo Una base Para ponerla Una vez En fronte Y ponerle pastito Don Chava Si haga una de concreto Y me la como Va a estar más feliz Del cumpleaños Sí Va a estar más feliz Ok Le voy a poner Un poquito de chocolate ¿Para qué es? Para que nos pegue La base Y hay que ponerla rápida Es como si Lo usaras Como un resistol Ajá ¿Dónde compraste Sanita? El molde Ay Ay Espérense No ha secado Este molde Es de Wilton Este molde Es el de Wilton Hola Soy nueva seguidora Tuya Excelente trabajo ¿Con qué bases Haces la pelota? La pelota Mira Lo hicimos con este molde Que es de Wilton Vienen dos moldes Bueno Esta sí la hice Con este Aquella La hice sin molde Solamente agarré Mi molde De cinco pulgadas Terminó Ceci Ay Qué padre Ya terminó Esta Aquella Solamente agarré El molde De cinco pulgadas Que aquí lo tengo Nomás que ya lo tengo En los trastes sucios Y ya cuando llegué A lo que era la base Le puse pan Le puse pan Hasta arriba Y luego lo volteé Y lo puse En mi base En una base De cartón Y le empecé A poner Más pan Pero ya Ovaladito Hola Anita McDonald's Vámonos Esta la McDonald's Vas a echarlo Por el Fútbol No Nada más Me voy a poner Sacatito A este Para regalarle Esta pelotita A la clienta Porque para Que me quedo Yo con Esta pelotita ¿Cuántos te faltan Amiga Anita? Este Ya Nomás nos Falta uno Llegaron Tarde Chicas Yo estoy aquí Desde las Tres De la mañana Sí Ya Vamos En el Cuarenta Y qué Ya ni Acuerdo Qué En el Cincuenta En el Cincuenta Ya casi Vamos Buenos días Buenos días Ya llegaron Todos El montón Qué Bárbaros Dice Patiluna Anita Don Chavo Un día Para tomar Tepecito Más tarde Sí Ándale Sí Entonces Aquí Le vamos A poner Pastito Para terminarlo Ya Y dárselo Así A la Clienta Saludos Saludos Don Chava Buenas Buenas Y en este Molde de 5 Pulgadas En este También Usé Los Cortadores De los Pentágonos Y Hexágonos Que vienen De Wilton Usé Lo mismo Buenos días Saludos Desde Chicago Anita Por favor Me puedes Mostrar Las fibras Para lavar Los trastes Gracias Las fibras Ah ok Ahorita Te las muestro Estas Si quieres Contactar A Ivonne A la señorita Ivonne Si la conoces Ella Te puede Pasar Su link Para que lo Compres En Amway Mira Son estas La pelota Mira Son estas Fibras No te rayan Yo lavo La estufa De vidrio Con estas Yo la lavo Con esas Fibras Y no te Ralla Nada Ni los Moldes Los moldes Se lavan Bien bonito Que horas Son allá Buenos días Saludos Desde Guatemala Aquí son las Van a ser las 10 9.54 Si La pelota Está hecha De pan De chocolate Bu Bu Gracias Listo Vamos a tomarle La pelota Tienes Que será Un video Un video Vamos a subirlo Al ratito Lo subo Chicas Al ratito Subo El video Ok Déjenle Tomo foto Y los acerco A mirarlo Dicen que Que parecen De styling Como de styling Estillo Yo creo Que cosa Las fibras Oh no Y son bien Buenas Chicas No pero dice Que parece Puede que si Pues quien sabe Dice que Las mejores fibras Que pueden Existir O si Muchas gracias Buen día A todos No La marca Style No Que es Como la marca Style Que la marca Style Oh si Que serán Yo creo Las más chingonas Si son de Style Oh que pues Esas fibras Las venden En los tianguis En México A poco Yo me traje Varias A 15 pesotes Oh wow Ese Amway Nos está robando Entonces Soy chilena Y vivo En Canadá Soy de Guatemala Que impresora Yusas Acá No consigo Para la tinta Comestible No Yo uso La TS 6020 Les puedes Demostrar otra vez Anita Ahorita Te la demuestro Beautiful case La marca De las style Son las mejores ¿Quién viene Del aire Ceci Yo Ana Todos Saludos Desde Zaratoga Spring New York Llegué tarde Buenos días Don Chava ¿Dónde compro Los adornos? ¿Cuáles Adornos? Ahorita Te lo muestro Y me haces Tus preguntas Y ya te contesto ¿Qué milagro Don Chava? No Aquí siempre Andado Yo vengo Del aire Ceci Vénganse Bienvenidos A los que vienen De Con Ceci Bienvenidas Bienvenidos Saludos Don Chava Miren Miren Y no crean Y no crean En ese A mí me gustó De ser como yo ¿Qué quieres ser Mejor? Mucho mejor Y lo vas a hacer Vas a ver Vas a ver Que sí Muy elaborada Trabajo Siempre muy limpio Felicidades Gracias Sí se ve Sí se ve muy real Está padrísima Yo también Estaba con las dos Y ayer estuve aquí Viendo ¿Qué hiciste? Hice abrazos Desde ¿Desde dónde? Gracias Gracias chicas Ya se me fue un montón De comentarios Hola Es chantilly Sí Ajá ¿Dónde compras Su molde? El molde Yo lo compré En Amazon El molde De la pelota Pero en realidad Ni ocupas molde Chicas No ocupas molde La verdad No te digo Esta yo ya la hice Sin molde Solo agarré Mi molde De 5 pulgadas Le empecé A echar Las pancitas De pan Y chantilly Pues para que Se fuera pegando Y al final Ya cuando está arriba En el tope Este Lo puse en la base Y luego le empecé A poner pan Así como Ovaladito Ya le iba dando Yo la forma Ovaladita Ya que ya la que tenía Yo una base Del pan Así Hay que disculpen Mis dedos Pero es para que Me entiendan Hagan de cuenta Este es el molde ¿Verdad? Y ya que tenemos La base molde Ya empezamos a ponerle El pan Así Y listo Y ya le ponemos Nuestra capa De buttercream O de la que tú uses Para que endurezca Va al refrigerador Otra capa De buttercream Y otra vez Al refrigerador Yo le di Tres pasadas De buttercream Y luego ya lo vestí Ay Chuice Te pegaron Las cobijas Ale Saluditos Ale Gracias ¿Cuánto cuesta Un pastel así? Barato Como en la huerta Amiga A ver Díganme En cuánto Lo venderían Es pastel Pastel de moca Es ocho pulgadas Es ocho pulgadas Pastel de moca Relleno de nuez ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento cincuenta! ¿Quiénes sale? Ir ahí anda arriba Aventando rosas Le vamos a aventar Un chanclazo Doscientos cincuenta Ochenta y cinco Sesenta Dice Diego Sesenta Ay no Doscientos cincuenta Ciento cincuenta Dice Luz Noventa Ciento ochenta Noventa y cinco A cien Doscientos Doscientos Ciento treinta Ya ven que Cómo varían los precios Dependiendo en el lugar Que estamos Ciento cincuenta Doscientos Ciento setenta y cinco Ciento veinte Ciento veinte A ciento cuarenta Ciento noventa y nueve Punto noventa y nueve Dice Ali Ciento setenta Ciento sesenta Ciento treinta Ya ven Ahora díganme ¿De dónde son? ¿De dónde me saludan? Pues todos Veremos de dónde mismo ¿De dónde me saludan? Yo de Doscientos Yo me imagino Guatemala Mississippi California Costa Rica Ya ven Cómo varían los precios Dependiendo del lugar Donde están New Jersey New Jersey Ohio Zacatecas Guatemala Canadá Orlando Tennessee Arizona Puerto Rico Huequita Illinois No sé si lo dije bien New York Nicaragua Venezuela Arizona Guatemala Ya dije Guadalajara Costa Rica California Oregón Ya ven Nicaragua Ciento diez dólares Dice Virginia Ya ven Ya ven Cómo varían los precios Chicas Ya ven Este Cada quien Cada quien le pone el precio A su trabajo Cada quien sabe Ochenta En Kentucky 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 King Bailey Kentucky Ase me acuerdo mucho de Luz De Azulita Cakes Que siempre dice Yo vivo en Kentucky En King Bailey En King County Cien en Chicago Atlanta dice Luz México tres mil quinientos México en el norte Cuatro mil quinientos Ya ves Miren Ahí están dos de México Miren Ahí están dos de México México tres mil quinientos México en el norte Cuatro mil quinientos Son mil de diferencia Pero no significa Que sea por lugar A la mejor Pero que cada quien Le pone el precio A su trabajo Puede variar a la mejor Si el precio En los Cosas que ocupamos Las Vegas Ciento veinte Mínimo Ciento cuarenta Texas Ciento cincuenta Perú Dicen Ya ven Ok chicas Bueno pues Vamos a seguirle Clienta Si sigues aquí Ya está tu pastelito Por si quieres venir antes Bueno pues Ya está listo Porque creo que Tenía cosas que hacer Gracias Gracias Aidelín Gracias Sara Por sus florecitas Gracias Ochenta No sé qué En España Aquí por Tijuana No te quieren pagar Ni quinientos Ni quinientos Pesos ¿Tú crees? No No